¡Y encima! Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 2 Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase de la Sakine ¿Vale? En mi opinión y yo creo que para la mayoría de la gente pues la mejor ligera que hay ahora mismo Después de todo el balance de armas que ha habido pues la Sakine se ha seguido manteniendo Y por lo tanto sigue siendo brutal igual que las anteriores temporadas Así que os voy a traer en mi opinión pues los mejores accesorios para este arma Y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vale, vamos a comenzar en la bocacha y bueno aquí vamos a equipar el Polar Fire Para mejorar esas ventajas súper importantes, control de retroceso, alcance y velocidad de las balas Hacemos que el arma pues se mueva menos, tenga menor caída de bala y sea pues mucho más letal en distancias lejanas Y en el ajuste seguimos mejorando el control de retroceso y la estabilidad al apuntar inmóvil En cuanto al cañón vamos a meter el Brew en Silver para mejorar las mismas tres ventajas Además de la precisión desde la cadera Y en el ajuste mejoramos la estabilidad del retroceso y el alcance de daño En cuanto a la mira vamos a equipar la VLKx4 pero podéis equipar la que vosotros queráis Y en el ajuste mejoramos la velocidad de apuntado con la mira Para la culata vamos a equipar la cheta, mejoramos la velocidad del esprintar Y la velocidad de movimiento apuntando ya que no vamos a tener prácticamente ningún contra que notemos Pues vamos a mejorar también un poquito la movilidad de este arma Y en el ajuste la estabilidad de apuntado al andar y al apuntar inmóvil Por último la empuñadura trasera vamos a meter las TIC40 Aumentamos el control de retroceso y por lo tanto el arma va a ser mucho más fácil de utilizar No se va a mover nada y además en el ajuste más estabilidad del retroceso Y más estabilidad al apuntar inmóvil Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la Sakine MG38 Como ya lo hemos metido en bocacha el Polar Fire Para mejorar la velocidad de las balas, el alcance de daño y el control de retroceso Y en el ajuste suavidad del retroceso y estabilidad al apuntar inmóvil En cuanto al caño en el Bruin Silver mejoramos exactamente lo mismo Y en el ajuste estabilidad del retroceso y alcance de daño La mira lo VLKx4 pero podéis equipar la que queráis Y en el ajuste velocidad apuntado con la mira En cuanto a la culata lacheta mejoramos la movilidad al apuntar y la velocidad de esprintado Y en el ajuste mejoramos la estabilidad de apuntado al andar y al apuntar inmóvil Y por último la empuñadura elastic 40 mejoramos el control de retroceso Y en el ajuste estabilidad del retroceso y estabilidad al apuntar inmóvil Y lo dicho pues una ligera pues que sigue siendo pues yo creo que da las mejores opciones Es un rayo láser, tiene un Tentu Kill muy bueno Apunta bastante bien para ser una ligera Y en general pues yo creo que si os gusta utilizar ligeras Esta yo creo que es la mejor opción Así que nada como siempre pues espero que os haya gustado Espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa o cualquier duda que contesto todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós